Fujin Chile Stream, Chile Stream Chile Stream pero con crema Oh, aporazado dije con Fujin Azagul con Liu Kang Si es un bobo, realmente la pelea es medio incómodo para un Black Ese Jansun Tiene un poco de ventaja Vamos a esto A ver como está el Fujin de acorazado Entraba de Razal Mata bicicleta, Liu Kang Llevo Stanley, que lo queman Cuidado Todo el mundo quiere usar un Fujin Señor increíble, o sea, Fujin es famoso por Hayatei Pero Fujin también es famoso por los gemelos Poner a Fujin No, es más Aún verla en el ojo de la gente Con ganar el CEO Tanto Nicolás como Scorpion Pro lo usan a Fujin Y en ese torneo del CEO Inspiraron a que la gente lo use más Ya hemos visto, mira, acorazado tiene un Fujin O de Marinha tiene un Fujin Vimos una final entre Hayatei, Scorpion y Pain También usando a Fujin O sea, la gente está inspirada con el personaje Muy bueno Hay que meter su nivel Pero el personaje es buenísimo Lo embloqueo y Ok, llega a castigar Trotting Blow Todos somos Fujin, dice Grandmaster Uh, Savage Down 2 Todos quieren ser Fujin Pero no todos pueden llegar al nivel alto de Fujin Oh, patada, pata, voladora Oh, Wake Up Buenísima La entrada a la Pro Team Blow Sí, tu juega a Fujin de que salió No le ha metido el real nivel No, porque todo el mundo cogió a Fujin cuando salió Pero yo digo nivel competitivo La primera barra de salud Todo el mundo cuando salió Fujin Lo cogió y lo usó Porque el personaje es bonito Es buenísimo Pero yo hablo de a nivel competitivo Y de en torneos Y así En serio el personaje es como main No Antes no Todo el mundo lo usaba Pero bueno Primera para Razalgul Acorazado que coja su main Porque va a venir aquí a tirar Y coge tu main Que yo quiero ver grasa Y la gente quiere venir ver el feo Coge tu main Coge a sus tiros A algún lado Queremos ver niveles Evidia de inventar Miren Los tigres Los tigres son una vaina Porque yo quiero ver nivel feo Yo quiero ver pelé en serio Porque si es practicada Entonces no pongo eso en string Si te va a practicar a un personaje Por eso es porque Viu Mariñe y Razalgul Cogieron a su main de una Porque yo quiero ver nivel La gente quiere ver crema Yo no quiero ver un training mode Tiene un flow violento Tiene un flow Un flow Fuyín El Gati Subsiduo main No Sly ya Bien Congelado O sea No vamos a tirar crema Bueno El acorazado Con el último torneo Offline Este fue el personaje Que me usó Subsiduo Lo está usando muy bien Atraco Se llama la variación Realmente atraca Subsiduo Pero aquí Lo están dominando Razalgul Con este yuker Lo tienen problemas A Al acorazado Lo tienen problemas Razalgul Tienen adelante Cuatro El uno Dos El hielo El hacha Patapata Y ahí podía congelar Y seguir como Con dos Uno hielo Ahí podía congelar Oh shit Los palitos chino Vi El down Tú sabes Tiene toda la ventaja Razal Down one Down one Juego Ahí se mete Sly La verdad que yo soy El mejor Con Subsiduo Ahí se mete Sly Ningún Liu Que me puede Tirar esos dos juegos Amigo A corrección De una vez Sly Dicke esos dos juegos Dicke el de abajo Y el de arriba Dicke Se me tira eso De una Se me pega el de abajo Y de una vez Yo estoy sobando Un slide Así Pro instantáneo En reversal El primero que he visto Jugar con Puyin Fue a Ninja Zilla Pero el real Puyin Es Hayatei Hayatei es como Realmente Puyin podrido De Estados Unidos Pero bueno Vamos a ver el salto Se la llevó Ahí En la coraza De esa primera ronda Ahí está el fuego El slide Vas al Ghul Intentando entrar Con Liu Kang Overhead Viene por un combo La conversión Con el slide Excelente el daño 31% de descuento Congelado Nuevamente En el aire Estando ese adelante Cuatro Para hacer Anti-Breakaway Por si acaso Se movió Raza Cuando me movía Se soba Patal Así En wake Oh Eso se castiga Eso se castiga Oportunidad Para Raza Y no hace el daño No bloquea Donde está el R2 Vienen los combos Ah Pero el R2 Ah Pero el R2 Barón Donde está el Barón Donde está el Barón Vi Barón Vi el R2 Bárbaro Dios mío Dios mío La conversión De raza Al Ghul Excelente El daño 43% De descuento Donde está el R2 Donde está el R2 Dime Barón No tuviste eso Tenía toda la ventaja Y en la esquina Por querer levantarse Con algún botón O hacer algo Se robaron la mano Pero aquí tiene oportunidad Y excelente El combo 38 Dice la corazón De lo que ustedes están hablando Imagina que se van a igual Sin R2 Otra vez Suelta el R2 En el 1-2 Se lleva Fatal Blow Combo Y esto se puede poner aquí 2-0 37 de daño Aún está vivo No tiene barras Barón y hielo penetrante El acorazado ¡Wow! El Sly choca Con el segundo Proyectil de Liu Ken Y se la lleva Razal Ghul Dios Se dañó el botón Mira que tenía Para conseguir el combo acorazado Ahí Pero buenísima ¡Wow! Se desbloqueó En la secuencia De 1-2 De Liu Ken Los Liu Ken main Están acostumbrados A cuando tienes Fatal Blow Tirarte patá patá Down 1 fatal O patá patá Y como saben que tú Vas a meter un down 1 O vas a buscar tu turno Tiran Fatal Blow En bloqueo Me lo han pegado Y yo digo Pero coño ¿Cómo alguien tira Fatal Blow Si yo estoy bloqueando? Y los Liu Ken lo hacen Ellos te tiran una secuencia De golpe Y tú bloqueado Y cuando tú crees Que es tu turno Mentira Esa secuencia Te va a bufiar Con el Fatal Ahí mismo Eso es un bobo Señores Y ese fatal De Liu Ken Te da en la boca Así Bueno 2-0 Tengo heredado Si El heredado es mental Dice Cero Álvaro Álvaro Willy No, no, no Es fácil Esc Büro No 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 Y le está funcionando El Yuten a Razal Aquí, 2-0 Juego A través del juego Cuidado con el hielo Down 4, adelante 4-4 Buscando la entrada El back throw Acá que te pisamos Con los palitos chino otra vez Pan, pan, pan Muy buena Oh, congelado Viene como fatal No, viene como normal Wow Esto escala Creo que esto escala mucho A ver si mata, no sé Para mí Aunque ese movimiento lo mata No, no, sí, escala muchísimo 41% Pero aquí con el hielo penetrante Si tiene barra podría matarlo Se soba, ¿no? Ok, ok Buena, buena, ahí a corazón D Round 2 Fight Cuidado con lo que le tiene Down 4 Slide Crowching blow Estaba activo Cierra Desde el aire ahí El hacha Billy El fue... Ay, sí, coge lado Adelante 4 Cuidado que fatal De parte de Razal Ghul Pero Acorazado Quiere ganar esta Sí, señores 2-1 Prendió el subsidio De Acorazadí Y esa es la variación Que yo tengo que jugar Hacha del aire El hielo de abajo Y el movimiento ese Que sube Esa es la que yo tengo que usar Tengo que aprender Esa variación No quiero Pero tengo que hacerlo Pero ¿qué tanta vaina Que tiene esta variación? Espérate, espérate ¿Esta variación tiene? ¿Tiene el hielo penetrante? ¿O no? ¿Tiene la vaina de abajo? No puede tener el hielo penetrante Tiene el hielo normal La vaina del piso Que el hacha derriba Y el movimiento que sube Pero a veces yo hubiera Como que está tirando Hielo penetrante Pero no lo tiene No lo tiene Si no lo tiene No puede tener Hielo penetrante Porque tiene No puede Va a seguir con Liu Kang En Razal Ghul Ok Liu Kang Liu Kang Liu Kang con los colores De top 7 games Ok Si el hielo penetrante Me había ocupado espacio Por eso me corregí ahí mismo Si ese Una segunda Vi Yeah Yeah Gremola Yo thank you so much for all the people Joined the stream today We played yo chillin You know So chillin Sunset So come back me You know That shit With the people No que están libres Los sábados De esta hora Chillin Normalmente no Que stream sábado De esta hora Pero prendimos hoy Un ratito Eso le confirmó A ustedes 100% Que no hay stream En la noche Pero bueno Viene pata bicicleta La entrada Cancelamos Pata pata Viene combo Sinodropeo Agrio Sinodropeo 45% Combo Tu estas loco Billy 45% De descuento En el corner La conversión De Russell Bull Señor Excelentísimo Yo Víctor Rodríguez Mi hermano Ernax Creo que es mi hermano Para lo del torneo Se va bien Oh Para lo del torneo Se va bien Gracias mi hermano Activo ahí Con la donación De 50 dólares Hermano Víctor Thank you so much De verdad que se agradece Pilota Vamos a ver Down one Buscando otra vez La entrada Ven acá Ah pero Hablamos Ah pero Es el que llegó Caliente Compay Yo gracias nuevamente Por la donación Bro 50 dólares El pipo Eso es Pile Cuardo Aquí en el red 50 dólares Se come Esayuno y se cena Gracias por el Donation Bro Oh shit Sale Víctor Rodríguez 50 dólares Thank you Thank you Thank you Sigamos con Liu Ken Está caliente Ese Liu Ken Está caliente Bueno y parece que Razagrul quiere ganar el set Con Liu Ken Cogió otra variación Y esta variación Está caliente Esa conversión De combo Fue excelentísima Realmente Muy muy buena Y sigue con Subsidio El acorazado Realmente creo que Su personaje es más caliente Plaga Terra Bienvenido a la familia Ganza por el follow Thank you Thank you Cuidado Down 4 El adelante 4 El power throw Te pegamos del techo de hielo Para que te enfríe la espalda Liu Ken Dice Liu Ken Ahí viene a Kevin No me importa Viene power throw No tienen el corner Vienen stagger Vienen presión No El 1-2 Se le pega el segundo hielo Dice Adrian Valdez V Llama a Chico de Lopestrin Si él viene Tira Tira tirando aquí Si él quiere venir Que tire Hay que ver si él está libre Bro De lo que Uh Power throw El hielo Toma El salto El roll Queda en la skin Igual La entrada Tenemos Patal blow Yeah Va a buscar el combat Aquí Sacamos el dragón Llega a Levi Que pelea sigue Al con azul Depende de lo que estén En la sala Uff Toma ahí Tranquilo 37% de daño Doble fuego Y se acabó Wow Muy buena Aquí lo que pasó Es que esta variación De Subsidio No tiene el hielo Penetrante O sea Tu quieres tirar con Chicuelo Podíle Dile que entra a la sala Chicuelo bro O sea Si fuera con el hielo Penetrante Eso No lo hubiera podido Hacer el Luke Uh Excelente entrada Congelado Viene full combo Bien la conversión Tranquilo en el corner Lo bueno que lo deje ahí Exacto Wake up inmediato Back 2 Congelado Viene full combo otra vez Se va por el crochet No parece que ya lo usó Back 1 Down 1 Patá patá Down 1 El overhead El hielo de abajo Oh Buscaba a overhead otra vez Quería No Switchear Para dejarlo en el corner Y si Muy buena Muy buena Acabaré contigo Acabaré contigo Final round Fight Vamos a ver Wake up buttons La especialidad La especialidad del UK Wake up buttons Oh Quería levantarse Con wake up En serio Oh Excelente punish Yo ¿Por qué no se ve el combo? Wow Plowler Bloca la última patada Para no hacer nada Y comerse Un crunch Chimpeo de la patada Bicicleta Estén problemas En el corner Y aquí es el momento Del R2 Hoy se acabó Dios mío Ah pero Ah pero que Ras al Ghul Está caliente ¿Quién va a parar Este tigre hoy? 4 a 1 Ras al Ghul Del par con 2 Dice Que lo que con los colores De top 7 Légale ahí Black and yellow Gris and yellow Guárdalo No sé si él está En la sala Chicos Si él está en la sala Se tira Hay que ver Quién está en la sala Acabe este set Muy buena Muy buena Ras al Ghul Señores Con Liu Kang Baneando a la Corazade La Corazade No ha podido hacer nada Tiene que buscar Opciones Acorazado Baraka Cookies Bien Ese es uno de sus main Vamos a ver Llegó el Cookies time Black Dragon Fight Club Llegó el Cookies time B Ok Vamos a ver Para la bicicleta A ver que puede hacer Con Baraka Oh no Un poquito le va Ahí para la confirmación Sabes ya un 2 Patapata El 1-2 De Baraka La barredora Delante 2 Muy fea Pero no llega a tiempo Por Punish de parte de Ras al Ghul Se prende Liu Kang Patapata otra vez Juego Uh eso es Punish No No consiguió el Punish No Like this Eso era Punish Ahí cuando se le bajó el fuego Que el otro fuego Era Punish Ahí Oh buen Flawless Block Buen Flawless Block Uh Down 2 Así Ah pero con eso Dice nuestro hermano Gatillero en el chat Diabla So Si Diabla Está de ping La puerta De Liu Kang Un Bion Es For Me ¿Qué es lo que? Bueno Liu Kang De Ras al Ghul Está ahí Puta A ver Hay proyectiles Más proyectiles De Baraka Hay una variación de Liu Kang Que Baraka No puede hacer eso La variación de Liu Kang Que tiene el teleport Siempre me la cogen Cuando cojo a Baraka Es un lío Que Baraka Esa mano Realmente Esta no Esta es un poquito Más pasable Aunque este no tiene teleport Vamos a ver Oh Ven acá No estamos en eso Oye El personalismo Banda eso Patapa Estamos en esto Mira bien Esta es la controversia 35 Oh Wake up Vamos a ver La controversia De David Confirmación Con Fatal Blow Señores 5 a 1 Ras al Ghul Del Falcon Dojos Con Liu Kang Se la lleva Otro más abajo En la tarde de hoy Prendido Ras al Ghul Y le va a bailar un poco Ahí Viene ese friendship Viene ese baile Vamos para la bigotega Álvaro Patapa Patapa Y me dio primero Viene que esa pata Viene de abajo Así Plop Plop Es un lío Manito Realmente ese macho Para Baraka Bueno Esta variación Que él está usando Baraka puede jugar La pelea Pero tiene que cuidarte Mucho Y además Perdiste un punish Adiós